Mi padre nunca se rendirá, nunca. Es lo que quiere, es lo que le gusta hacer y siempre lo va a pelear. Le puede costar más, menos, ha tenido este año, ha sido muy malo, pero ya lo ves, lo ves con ilusión otra vez. Y otra vez está pensando en lo que va a hacer y contento y con ganas y con energía. Estamos a unos 7.400, hemos pasado toda la noche subiendo y hemos sufrido mucho, nos ha castigado mucho la noche. No sé si seremos capaces de llegar arriba. Yo no lo veo claro todavía y ahora estamos encontrando pasos un poco verticalillos. Pero bueno, somos mucha gente, italianos y todo, y nosotros ya creo que podremos. Vengo de los 8.100 metros, por 60 metros no he alcanzado la cima del Manaslu, pero un viento muy fuerte y racheado, inanible y inestable, me lo he impedido. Pasen de los créditos, 60 metros, imagínense lo que es eso, bajar hasta el campo base, 3.000 metros, para volver a empezar. Esta es la miseria, es el deporte. Ya me habría derrumbado hace mucho, pero él no, y él no se va a rendir, él lo va a conseguir, seguro. La miseria, es la miseria, es el deporte. La miseria, es la miseria, es el deporte. Gracias por ver el video.